¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Un nombre propio acapara hoy la actualidad. Ana Pastor será la presidenta del Congreso de los Diputados. Así lo ha dado a conocer hoy el presidente en funciones, Mariano Rajoy, tras ese acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Ciudadanos. Será uno de los temas que abordaremos esa mesa de constitución del Congreso. Comenzamos con otros temas que nos afectan de lleno a la Comunidad Valenciana. Esto es Z al Día. El presidente Chimo Puig considera que no sería raonable que la dreta acapare la taula del Congreso de los Diputados, reivindica que en la composición de ese órgano s'ha d'entendre que el PP no tiene mayoría absoluta. La Diputación de Valencia presenta la segunda fase del Plan de Inversiones Financieras Mén Sostenibles. En total, 12 miliós de euros destinados a obras sostenibles de 187 municipios de menos de 5.000 habitantes. L'Ona de Calor d'Estiu mantén alerta a 37 provincies de 13 comunitats per intensa calor. A partir de demà ens afectarà als valencians, esperant màximes de fins a 41 graus. La Fiscalia Provincial de Valenciana investigarà la cancel·lació del Festival Mare Nostrum, que s'hauria d'haver celebrat els passats 9 i 10 de juliol a Alboralla. Iniciarán el procés després de conèixer que encara no s'ha retornat l'import de les entrades. Comencen molt pendents de la crònica nacional. I és que, finalment, el president en funcions, Mariano Rajoy, ha proposat a la ministra de Foment, Anna Pastor, com a presidenta del Congrés dels Diputats. Aici s'ha conegut després del pacte aconseguit a primera hora de la vesprada entre el partit de Mariano Rajoy i Ciudadanos. La nova taula del Congrés, que serà triada demà en la sessió constitutiva, tindrà majoria de centre-dreta, amb tres càrrecs per al Partit Popular i dos per al grup d'Albert Rivera. Rajoy ha advertit, davant les negociacions per a la formació d'un nou executiu, que no hi ha excusa possible perquè no hi hagi un acord que permeta la formació d'un govern, ha senyalat que van a governar, encara que siga amb 137 diputats. I precisament d'aquest tema ha parlat avui el president de la Generalitat, Ximo Puig, respecte a la negociació de la taula del Congrés. Considera que no seria raonable que la dreta tinguera majoria absoluta. Ha considerat que s'ha de cercar una fórmula que siga la foto més raonable del que és la situació política que van decidir els ciutadans. Preguntat sobre quin partit ha d'ocupar la presidència de la Càmera Baixa, Puig ha considerat que ha de presidir el que finalment aconseguisca el consens més ampli. Per tant, lo que tenemos que buscar és una fórmula que sea la foto més razonable de la situació política que decidirà els ciutadans. ¿Ciudadans? Debe presidir el que finalment consiga el consens més ampli. Yo lo que quiero decir claramente es que lo razonable es que no se interprete lo que no han sido las opciones. Molt pendents també de l'ona de calor que afecta quasi tota España, que manté avui en alerta a 37 provincies de 13 comunitats per aquesta intensa calor. En punts del sud, centre i oest, penínsulars, esperen màximes de fins a 44 graus a partir de demà. Ens afectarà també als valencians. Primera ola de calor en España en lo que llevamos de verano, con temperaturas que se sitúan en alerta a gran parte del país y máximas de hasta 41 grados. Así, 37 provincias de 13 comunidades se mantendrán en alerta por calor, seis de las cuales en aviso naranja, lo que supone riesgo importante. Los puntos de calor más críticos se verán reflejados en el sur, centro y oeste, en provincias como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid. Y en el norte, las comunidades gallega y vasca también sobrepasarán los 40 grados. Este ascenso de temperaturas nos acompañará hasta el jueves, cuando los termómetros comiencen a relajarse según previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Mientras, y para evitar el golpe de calor, las autoridades aconsejan no permanecer al sol en las horas centrales del día, limitar el consumo de bebidas alcohólicas y, en caso de niños y ancianos, hidratarse a lo largo del día. La Diputación de Valencia ha presentado hoy la segunda fase del Pla de Inversiones Financieramente Sostenibles. Altres 12 miliós de euros aniran destinados a cobrir las necesidades infraestructurales de municipios de menos de 5.000 habitantes. Presentada la segunda tanda del Pla de Inversiones Financieramente Sostenible de la Diputación de Valencia, L'organisme provincial va a destinar altres 12 milions d'euros per a obres en els 187 municipis de menos de 5.000 habitants. Partida que, en paraules del president Jorge Rodríguez, s'adjudiquen pensant en les persones atenent principalment a dos franches. En total, una primera franja amb 30.000 euros fixes i amb una variable de 12,40 euros per cada un dels habitants per als municipis de fins a 500 habitants. Mentre que, en la segona franja, aquella que estaria compresa en els municipis d'entre 500 i 5.000 habitants, la part fixa serà de 50.000 euros, mentre que també hi haurà una part variable de 12,40 euros per habitant. Així es respectarà l'autonomia dels alcaldes d'estes localitats que, segons la vicepresidenta Maria Josep Amigó, són les que més necessiten els ingressos. Entenem que un poc l'espirit de la Diputació sempre ha estat recolzar més a aquells municipis que més es necessiten i, evidentment, com més menut és un municipi, més recursos té més necessitat d'aquestes ajudes. En total, en guany es posaran en marxa inversions per valor de 150 milions, si assumissin aquestes partides al primer PIBs, al Pepos i al Pla de Camins Ideals. Els dirigents de la Corporació també han volgut agrair el treball del diputat d'Hisenda, Toni Gaspar, i el diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, els que també han estat en la presentació. Parlem ara d'una polèmica amb les oposicions a Bomber. El grup Ciudadanos a l'Ajuntament de València ha posat en el punt de mira les oposicions a Bomber en la ciutat. La seua regidora, Maria Dolores Jiménez, ha denunciat l'absència d'un temari específic per als exàmens, després d'anunciar-se la convocatòria de decenes de places per a l'any que ve. Ha assenyalat que el tripartit amenaça la igualtat d'oportunitats, ja que les preguntes dependran ara del criteri personal del tribunal. En aquest sentit, ha indicat que l'absència de temari perjudica els candidats en el seu objectiu de preparar-se per a ser Bomber a València. Finalment, la Fiscalia de València ha obert d'ofici d'il·licències sobre la cancel·lació del festival Mare Nostro Malboràia, tot després de conèixer que no s'ha retornat l'import de les entrades. El Ministeri Públic considera que els fets tenen trascendència social i interès públic. S'han pogut vendre entre 17 i 20.000 entrades d'entre 18 i 500 euros. S'ha acordat la pràctica de dil·licències per al festival que va ser cancel·lat el passat 7 de juliol, a 24 hores d'inaugurar la seua tercera edició. Tot després de denegar l'Ajuntament d'Alboràia la llicència d'activitat arran d'un informe negatiu emès per la Conselleria d'Obres Públiques. En Educació, parlemme ya de la zarza llibres. Podria no garantir la gratuïtat del material. A Izti se arreplega en un comunicat emès per la Confederació Gonzalo Anaya Dampa de la Comunitat Valenciana. Denuncien que la previsió de la Conselleria d'Educació per a finançar els bancs de llibres és insuficient. A més, aseguren que l'administració podria incomplir el seu compromís amb les famílies i els centres. Parlem ja de la morositat del Crédit Bancari a España ha caigut al match al 9,8%. I si es manté en el seu nivell mes baix des d'abril de 2012, per tercer mes consecutiu, la morositat de la banca es va a situar per debaix del 10%. La morositat cayó en mayo al 9,8%, el nivel más bajo desde abril de 2012, según los datos del Banco de España. Es un 1,6% menos que hace un año. La mora de bancos, cajas, cooperativas de crédito y financiera se situó por tercer mes consecutivo por debajo del 10%. El crédito impagado llegó a los 125.600 millones de euros, 2.000 millones menos que el mes anterior y casi 30.000 menos que un año antes. También se redujo el volumen del crédito total, que fue de 1.281.000 millones, 7.000 millones menos que un mes antes y 70.000 menos que un año antes. La morosidad de bancos, cajas y cooperativas, sin contar establecimientos financieros, fue del 9,79%. Los establecimientos financieros de crédito especializados en préstamos al consumo registraron una mora del 7,11%. Vamos ya con otros temas de actualidad. Hablamos de empresa, de empresa valenciana, de un negocio familiar de éxito. Está esta noche con nosotros el director de operaciones de Pollos Planes, Javier Planes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido a SETA al Día. 70 años ya que arrancó este negocio llamado Pollos Planes. Estamos ya, me decía, en la tercera generación. Así es. Una trayectoria importante para poder posicionarse y, sobre todo, resistir a un momento económico que han sido varios. Imagino que a lo largo de estos 70 años de crisis. ¿Cómo se llega hasta este punto? ¿Cuál es la radiografía de su empresa? Bueno, pues la radiografía de la empresa empezó con mi abuelo, él se llamaba el tío Guiso, y empezó justo al terminar la guerra civil. Él en casa vendía gallinas y huevos, y lo curioso de esto es que la gente, nos tenemos que hacer un poco a la idea de lo complicado que era y lo complejo que era. Ahora dicen que tenemos dificultades, dificultades entonces. Entonces, para conseguir la materia prima para poder vender, mi abuelo se trasladaba a los pueblos del interior de Tetruel, con una camioneta que no tiene nada que ver con las de ahora, y se llevaba productos de la huerta, y lo que hacía era el trueque. Entonces, se traía gallinas y huevos de Teruel y los vendía aquí. Entonces, eso fue el inicio. Luego, mi padre continuó junto a él, cuando ya fue más mayor, se dedicaba a vender por los pueblos con un triciclo, y allá a mediados de los años 60, montó mi padre, junto a Massamarello, junto a donde vivimos nosotros, un matadero industrial. Entonces, el pollo era un artículo de lujo, pero lujo. Entonces, cuando ya empezaron a empezar los mataderos y las granjas, pues ya fue un crecimiento grande y de poder llegar a todo el mundo con el pollo. Lo que fue el matadero, se tuvo que cerrar a mediados de los años 70, porque ya nos habíamos quedado en el pueblo y tendríamos que salir de allí. Y ya, mientras tanto, mi madre, que fue la mejor vendedora que hemos tenido, y la primera, ya estaba vendiendo en los locales allí en el mismo matadero, lo que era el almacén, ya empezó a vender pollos, ya sacrificados, y algo de despiece de pollo. La decisión de no continuar con el matadero fue una decisión que tuvimos que tomar, porque el matadero veíamos que no era negocio, y seguimos vendiendo como mayoristas. A partir de ahí, en los finales de los 80, nos quedamos una pollería en Valencia. Y a partir de ahí es donde realmente empieza la historia de pollo, planes de negocio de tiendas. Eso hasta convertirse en una de las empresas importantes valencianas. 130 establecimientos ahora mismo repartidos en toda la comunidad valenciana y también alguno en Barcelona. Es decir, que mirado estos números, hemos tenido una expansión importante de la empresa en un periodo complicado, periodo de crisis. Y la pregunta es, ¿cómo se consigue estos resultados? Bueno, pues es sencillo trabajo, trabajo. Esfuerzo. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Hemos cambiado muchísimo. De esos orígenes que nos contaba. De esos orígenes no tiene nada que ver una tienda de pollos planes de los años 80 a la del 2000 y la del 2016 no tiene nada que ver. O sea, que hemos ido evolucionando. Y adaptándose también a las necesidades del cliente. Efectivamente. Ahí está la clave también. Es una de las claves. Claves hay muchísimas. Nosotros siempre decimos que tenemos que hacer las cosas, muchas cosas muy bien. Pero principalmente todo lo nuestro está enfocado al cliente final. Hemos introducido muchos productos nuevos. O sea, sigue siendo una pollería, pero nosotros decimos que somos especialistas en alimentación. O sea, ya tenemos muchísimos productos que tienen poco que ver con el pollo, porque nos hemos ido adaptando. Antiguamente se vendía pollo y era pollo. O sea, pollo, pechuga, muslos y alas. Y hoy en día las variedades son infinitas. Y un cliente mucho más exigente. Esto también ha evolucionado. El cliente es mucho más exigente y te demanda otras cosas. Por ejemplo, antes lo que decías, si solo consumían pollo, solo con variedad de hamburguesas, antes no habían hamburguesas. Y ahora las últimas que hemos sacado es una hamburguesa diferente de pollo con zanahoria. Se va innovando también en alimentación y en este sector. Dos principios fundamentales, calidad y frescura. Es el lema de la empresa. Eso es invariable desde el primer día. Hoy en día damos eso y muchísimas cosas más. Para conseguir esto, ¿cómo lo hacemos? La gente dice que nuestro pollo aguanta más, que nuestros productos son buenos. Es por algo, no es porque sí. La gente dice que somos frescos, pero nosotros somos frescos, de verdad. ¿Cómo lo conseguimos? Pues el pollo que se ha sacrificado esta mañana está ahora en nuestras instalaciones y nosotros nos hemos acoplado a nuestra gente, que tengo que agradecer el esfuerzo porque trabajan muchos de noche. La sala de despiece, están despiezando ahora los pollos que mañana a las 8 de la mañana están en todas nuestras tiendas. Para que ese producto esté fresco. Para que ese producto esté fresco tenga una durabilidad. En el pollo la frescura es calidad. Vale. Y con eso conseguimos esto. Y son 6 días a la semana. O sea, nosotros en Pollos Planes, todos nuestros trabajadores, el esfuerzo y gracias a ellos somos nosotros lo que somos por ellos, son 6 días a la semana de sacrificio y de madrugar. Bueno, pues vamos a hacer una conexión importante, si me permite, Javier Planes, porque pera con eiser, mezclaos del éxito de Pollos Planes en Strasjaden, finza un del Seus Local, Sa Valencia. Allí estroba Loli Flores, que es responsable de esta tienda de Pollos Planes. ¿Qué tal, Loli? Buenas tardes. Buena mesprada. Somos una pollería moderna en continua evolución, donde tienen cabida productos como las pizzas, las lasañas, los gazpachos. El éxito de nuestra empresa radica en la calidad y frescura de nuestro producto. Un claro ejemplo es que el pollo tarda menos de 24 horas en llegar desde la granja al mostrador. La atención personalizada de nuestros equipos en tienda, donde ayudan a comprar al cliente, y el amplio surtido de producto en los mostradores. Nos preocupa la calidad de servicio de cara al cliente. Por eso hacemos que las tiendas mejoren todos los días, con más luz, haciéndolas más cómodas, mejorando los envases para colocar el producto, atendiendo pedidos tanto por teléfono como por nuestra página web. Somos más de 350 personas trabajando todos los días, con el apoyo de 100 personas más, incluida la familia Planes, para que todo esto sea posible. Por eso, os esperamos en nuestras tiendas. Gracias, Loli Flores. Bueno, es una filosofía de empresa adaptarse también a ese cliente y detalles como que haya luz en una tienda, envases adaptados, facilitar la vida también de la mujer trabajadora. Esto también ha sido un reto importante. Es un reto continuo. Nosotros siempre estamos pensando cosas para mejorar. Yo, a colación de lo que dice Loli, cuando de verdad estoy contento es cuando alguien siempre nos habla bien de nuestros productos, porque para que un producto esté en Pollos Planes, nosotros siempre le exigimos la mejor calidad y tiene que coincidir, tener un buen precio y una buena calidad, pero la calidad es innegociable. Cuando me dicen a mí que han estado en una tienda y la atención ha sido que se han ido contentísimos porque es una atención que es lo que buscamos, es cuando más satisfechos nos encontramos. Está claro. Me confirmaba, me reconocía, Javier Planes, que ha habido una expansión importante en los últimos años. ¿Es momento ahora de frenar? Bueno, sí y no. Este año, por ejemplo, hemos abierto una tienda en Alcora y en un par de meses abriremos nuestra segunda tienda en Elche. No vamos a dejar de abrir, pero ya no, el ritmo que llevábamos y ha pasado, prácticamente también porque no podemos estar en más sitios, estamos en todos los sitios donde queremos estar, prácticamente, entonces las aperturas que se puedan realizar a partir de ahora van a ser menores. Pero... Más dosificadas. Más dosificadas. Efectivamente, lo que pasa es que a nosotros no nos va a venir bien porque cuando uno está en una expansión tan grande y tan fuerte como hemos tenido nosotros, tú tienes la mayoría de esfuerzos metidos ahí. Entonces, ahora lo que nos viene muy bien es parar, pensar, y sobre todo... hacia dónde vamos y sobre todo mejorar todos nuestros procesos, pensar lo que estamos haciendo siempre en la ama de casa y estamos trabajando en este tipo de cosas. Porque prácticamente en toda la comunidad valenciana están establecidos, especialmente en Valencia. Estamos... En Valencia prácticamente estamos en la mayoría de sitios, cualquier población de más de 10.000 habitantes prácticamente estamos allí. En Castellón, en Castellón Capital y muchos pueblos de la provincia son los más importantes y en la provincia de Alicante estamos en 10. tenemos 10 tiendas y podría ser que en un futuro cercano fuésemos a abrir más tiendas por allí. ¿En torno a una plantilla de 500? Sí, en total sí. Porque son 130 más los franquiciados directamente sobre 500 personas. Curiosamente, nos contaba en ese origen de la empresa valenciana que hoy conocemos de cerca, en ese tal día que era entonces el producto de lujo en los años 30, 40 aproximadamente. Ahora todo lo contrario, ¿se consume más este producto en una crisis como la que hemos pasado? Bueno, te voy a contar una cosa que yo ya tengo, estoy toda la vida en el negocio y cuando yo tenía 15 años ya empezaba, estudiaba y empezaba a ir a repartir pollos por ahí y siempre me decían lo mismo. O sea, lo que decían antes lo dicen ahora, eso está fatal, chiqueta, eso está muy mal. Continúa estando siempre igual de mal. nosotros tenemos retos que la dificultad en épocas de crisis nosotros lo aprovechamos porque conseguimos crecer más porque la crisis inmobiliaria nos hizo, nos favoreció a la hora de buscar, de encontrar ubicaciones que para nosotros son la ubicación es fundamental. Entonces, ¿qué te iba a decir yo? Le preguntaba sobre si en un periodo de crisis económica se consume más este producto. El problema que tenemos sí que se consume más pero el problema es que es muy fácil y muy sencillo. En España somos menos ahora pero somos más vendiendo. O sea, todo el mundo abre más. Las grandes superficies venden de todo, evidentemente venden pollo entonces ellos van creciendo no hay nadie que cierre. Hay más competencia. Hay muchísima más competencia. Los márgenes se han reducido mucho. Pollo, lo que hablábamos antes, se consume menos pollo. No se consume menos, yo creo que se consume más. Lo que pasa es que se consume de forma diferente. Diferente, está claro. Anem al carrer. Si en Deisa ver que desde Canal Cetele Valencia han volgut saber per qué los consumidores tríen comprar en esta empresa valenciana. Este es Ansigut les segues respostes. Es la tiendecita de barrio de al lado de casa que es lo que nos interesa y todo calidad. Aparte que se mantienen muy bien. Lo tienes en la nevera dos, tres días hasta cuatro días se mantiene como el primer día. Te arreglan las cosas como a ti te gusta y además que la carne es fresca. Todos los productos que tiene pues la verdad calidad y buena todo. Me decía señor Planes que es muy importante para su empresa la ubicación de ese establecimiento. ¿Dónde está la clave del éxito también de esa ubicación? ¿Qué se mide? ¿Qué se estudia? Afluencia de público, población... Normalmente lo estudiamos todo. Lo que hay una parte de intuición que no se puede estudiar. Que nunca sabes. Que nunca sabes. Evidentemente siempre hay un riesgo, nunca lo puedes acertar pero mucha gente nos dice es que estás al lado de este supermercado o el otro. No es que estamos en la zona comercial. O sea, nunca estaremos en la mejor calle de Valencia en la calle Colón no estaremos porque tampoco aunque fuese un local que económicamente se pudiese entrar dentro de nuestros valores pero no es una zona comercial de alimentación. Entonces buscamos sitios donde la gente vaya a comprar. Está claro. ¿Va a aumentar la plantilla en los próximos meses? Bueno, para las nuevas aperturas efectivamente tiene que necesitar. Una persona habrá que contratar. Hablamos de una selección que se hace a través del CERVEF directamente. Sí. Bueno, no podemos entrar a valorar todavía porque el acuerdo con el CERVEF ha sido hace apenas unas semanas pero bueno, estamos contentísimos de poder acceder a la mayor base de datos de desempleados de la comunidad valenciana y ellos podrán acceder a estas ofertas de apoyos planes a través del CERVEF. Está muy de moda la palabra emprendedurismo y emprender. ¿Qué le dice un empresario valenciano consolidado y consagrado a ese joven que no lo tiene tan fácil? ¿Cuáles serían sus consejos? Bueno, nosotros podemos decirles que es lo que hemos hecho en Pollos Planes para poder tener éxito. Primero es trabajo, 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 sacrificio, 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 dedicación, tener pasión por lo que haces porque las cosas, las dificultades que atraviesas si no son porque te apetece y que lo sientes pues cuesta mucho. son muchísimas cosas tener un equipo que te rodee, que nosotros estamos encantados con nuestra gente, sin ellos no puedes hacer nada, que no te hagan la pelota, si hay muchas empresas que se han ido al garete, empresas muy grandes porque al amo le dicen sí a todo y eso no puede ser, son muchísimas cosas. Yo lo que sí que normalmente aconsejo a la gente que estén preparadas para el fracaso porque el empresario tiene que estar preparado para eso, lo normal es que se fracase, de hecho nosotros hemos fracasado en varios intentos de varias cosas y mismo negocio. Hay que arriesgar, por tanto. Hay que arriesgar, siempre tienes que arriesgar, si lo ves, besa por ello. Yo digo una cosa, entra en un negocio, no se va a parecer en nada a lo que pienses normalmente pero en ese negocio durante el tiempo te va a servir para aprender y puede ser, normalmente se da que pase un tren, que pase una oportunidad, entonces te tienes que lanzar a por ella. Y que te pille preparado. Ese es mi consejo que puedo dar. Consejos importantes para los emprendedores. ¿Lo peor de la crisis ha pasado desde el punto de vista empresarial? Nosotros, yo siempre digo lo mismo, tenemos que estar preparados porque esto en 24 horas el negocio se puede ir al garete. Entonces, siempre estamos en época de crisis para nosotros. Nosotros hemos pasado en época de crisis para nosotros no fue malo y los últimos años o los últimos años fue un año que el comercio mengó y todos nos hemos tenido que ir adaptando. Muy bien. Gracias por haber estado hoy con nosotros, por darnos a conocer este negocio empresarial familiar que se ha convertido todo un éxito con esas cifras. 130 tiendas repartidas por toda la comunidad valenciana y barcelona y con 500 personas ahora mismo en plantilla. Enhorabuena por este negocio seguiremos pulsándolo desde Canal 7. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Javier Planes. Anemamés, se da de senda actualitat. El producto de un mercado municipal no es comparable, cosa que los veíns de picaña usan. En el seu mercado oferéis un seguido de comercios dedicados a la venda de toda clase de productos frescos. Las impresiones no decepcionen. Los que acudísen diariamente lo tienen claro. Las verduras, las frutas, todo eso es más fresco porque lo traen en el día. El mercado municipal de picaña es muy bueno, es muy aseado y viene mucha gente. Lamentamos de la crisis pero vamos a lo bueno. El producto que hay es todo bueno. Son clientes del mercado municipal de picaña que situado al carrer Marqués del Túria oferís todo un seguido de comercios dedicados a la venda de peis, carne, ous o fruta, productos frescos de calidad y un tracte excelente. Es de persona a persona y el chanelón no es tan basado en cualquier supermercado que puedes encontrar. Calidad y una atención personalizada, digamos. Podemos tener fuet, distintos fuet, distintos tipos de organisas, jamón, distintas clases, bajos en sal que ahora estaba muy de moda. Tota clase de que viures pero fin si tot un puesto de productos ecológicos y naturales. Prioritzen que el producto arribe del campo a la casa lo más directo posible y también prioricen el gusto de cada cliente. Sabemos adaptarnos al que cada cliente nos necesita. Y a més, una mitjana superficie comercial y una chicoteta cafetería que dona alegría y repós pero a un matí dur de compres. Pues se le ofrece los precios baratos porque esto es asequible para todas las personas porque muchas ni salían de sus casas pero aquí se toman un cortado con un trocito de coca y vale un euro. Cosa que agradecen els seus comensals. Muy bueno, buenísimo, la leche, el café, todo, buenísimo. Especial y más los dueños más especiales. Está claro, parlem de tracte propera amb el públic, cualitat en el producte, frescor y también un jo con divertirse y parlar amb amics. Tot això, sinónims que envolten al Mercat Municipal de Picaña. Anem al Ajuntament de València perquè hoig en Conegut que ja s'ha iniciat un procés de estudi i análisi per a, finalmente, la creació del Consell Alimentari Municipal, el primer que existirà en una ciutat espanyola. Durant la presentación del Pla, l'alcalde Joan Ribó ha dit que l'alimentació és una qüestió fonamental per la seua banda. La regidora d'Agricultura, Consol Castillo, ha recordat que el Govern Municipal ha aspirat a posar en primer plano l'agricultura com a factor decisiu per a la conservació de l'horta. No és una qüestió marginal, és una qüestió central, perquè l'alimentació, com diuen tots, és una cosa tan important que no podem deixar en mans dels mercats globals. Perquè per a nosaltres és fonamental que totes les polítiques alimentàries que es facin des de l'Ajuntament de València estiguin encardinades en un fil conductor coherent en unes polítiques de sostenibilitat i de disminució de lo que són, per exemple, els canals de comercialització entre el productor i el consumidor. També l'Ajuntament el regidor s'ha mostrat partidari que abans de construir noves infraestructures es restaurar el patrimoni històric. El patrimoni és que la gran festa s'ha iniciat amb èxit un any més. L'acte estrella d'este cap de setmana ha sigut la tradicional desfilada on moros i cristians s'han recorregut els carrers d'Aldaia. La gran festa de moros i cristians d'Aldaia ja està en marxa. El municipi valencià viu estos dies els seus populars festejos amb molta il·lusió. El primer acte va tenir lloc en l'envaisada mora i cristiana on es va convidar a tots els veïns d'Aldaia per a sumar-se a la celebració. Una nit de preparatius per a la gran desfilada del dissabte on l'alcalde de la localitat Guillermo Luján assegura que van tornar a superarse. Cada any se superen l'espai jo crec que ha sigut més ample més fresquet si cap i sobretot més animat. Hi havia tant el bando moro com el cristià cada dia que el seu capità enarbolava les tropes se ficava de festa. Jo crec que és un inici de festa important i els palmiters jo crec que estan demostrant que any a any se superen. Gràcies a l'organització de la Federació de Moros i Cristians Palmiters amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Aldaia el dissabte els carrers van acollir la gran desfilada. Molta música i baix van ser els ingredients principals que van acompanyar a les comparses en una desfilada viscuda amb emoció. Una experiència molt grata gratíssima i més de ser en Aldaia que encara que som joves encara en això se va notant que a viatge estem agarrant més homes més cos. El desfil és una cosa per disfrutar-lo les festes de moros és per disfrutar-les però és que quan ve el desfile que és el dia nostre el dia gran això és una barbaritat i només aixir en els teus companys agarrats en la teua esquadra això no té nom ni preu que s'ha de pagar. Esta festa que va començar a celebrar-se en 2011 ha tingut un creixement important a Aldaia i l'acolliment per part dels ciutadans és molt positiva un fet que l'alcalde valora. En apenes cinc anys la veritat és que si ho mirem arreu és increïble el creixement que ha tingut i sobretot el potencial que té un ambient de tot tipus de més comparses familiars més joves més majors és una maravilla poder contar en Aldaia amb palmiters i segur que el futur serà millor encara. La festa a Aldaia no ha fet més que començar. El dimecres se celebrarà la putxada del Crist mentre que el divendres tindrà lloc el pregó a càrrec de l'actriu Iris Lezcano. Des d'Aldaia conviden a tots els ciutadans a gaudir d'uns festeixos que prometen molta emoció a l'hora que diversió. En els esports pendents avui del Llevante i és que el seu president Francisco Català s'ha reunit avui amb el president de la Generalitat per a presentar-li el nou projecte del club. Consisteix en traslladar al barri de Nazaret la seva ciutat esportiva actualment situada en la localitat de Buño. La iniciativa se marca dins d'un projecte global pel qual el barri de Nazaret tindrà una zona 44.000 metres quadrats en el port de València per a usos esportius i zona verda. La negociació amb l'autoritat portuària l'Ajuntament i l'equip està allà en una fase molt avançada i s'espera que les pròximes setmanes exigna el conveni. Anem ara a la platja de la Malva Rosa per a mostrar-los este espectacle esportiu per segona inconsecutiu una de les plages més reconegudes de València a cui una de les proves del circuit Madison de Volei Palaccia en ella participen les millors parelles masculines i femenines del ranking nacional i internacional en total 46 parelles les que van lluitar per alzarse a Meltiton. Totalmente estamos encantados amb aquesta ciutat és un situ idíl·lico com tu comentas per a trair una prova del Madison Beach Bollet Tour estuvi el anyo pasat este és el segon anyo que repetimos i la acogida és espectacular tant el públic com les diferents institucions que ens acogen per a trair el evento aquí.